Bueno, y aquí me encuentro con Calder Ranger. ¿Cómo te encuentras, mi amor? Contentísima porque los tengo aquí a ustedes. Siempre apoyándote. Tú sabes, el recurso de toda tu carrera, estamos ahí pendientes de ti. Eso sí es verdad. Siempre están apoyándome y eso es bueno porque creo que un artista se hace por el apoyo de los medios de comunicación y ustedes siempre están ahí. Así que ustedes van a ser uno de los que me va a llevar arriba. Ah, por supuesto. Ya estás llegando a tu meta. Bueno, queremos conversar contigo acerca de lo que estás promocionando ahora. Cuéntame respecto a esto. Bueno, sí. Estoy promocionando mi tercer sencillo que es Sobreviviré. Es un tema de Lucerito. Y estoy promocionando también el concierto que voy a dar este viernes 27 de abril a las 7 de la noche en la Universidad Estatal de Guayaquil. Va a ser en los parqueaderos de odontología donde están todos cordialmente invitados. Ya saben, pégense ese viajecito para acá para que puedan compartir conmigo ese día que para mí es muy especial. Es mi primer concierto, mi primer show. Va a ser con banda en vivo. Van a haber 10 músicos en escena, van a haber bailarines, van a haber pirotecnia. Estamos preparando un show súper chévere para la gente que siempre está apoyándome y que siempre está pendiente de mi carrera. Bueno, has escogido Sobreviviré. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Por qué los has escogido? ¿Cómo se te llamó la atención? Bueno, yo digo que las mujeres somos unas sobrevivientes en todo el sentido de la palabra. Entonces, quizás que es un hombre con el que me identifico bastante. Yo soy una persona que, bueno, que siempre le gusta tomarse riesgos en la vida y tienes que aprender a sobrevivir. O sea, muchas veces te vas a encontrar con trabas, pero ese es el éxito de la vida. O sea, botar esas trabas, derrumbar esas barreras y llegar hasta donde tú quieres. Y por eso me gusta el tema Sobreviviré. Bueno, y la unión con Mirela Cheza, ahora que también te está dando, como me dijo ella en la entrevista, la patadita de la buena suerte. Bueno, sí, ella es una hermosa y vamos a estar cantando ese día juntitas. Yo cuando le dije para ver si cantábamos a dúo, ella estuvo encantada, no me dejó ni terminar de hablar y me dijo sí. Entonces, vamos a estar ese día cantando a dúo. Vamos a interpretar un tema que es muy chévere, muy chévere. Vamos a unir los dos géneros. Así que no se lo pueden perder. Imagínate esa locura, unir el Andy Pop con el Funk. Bueno, algo para pensar y para meditar, ¿no? Pero para poder saber cómo va a salir esa locura, tienen que ir el 27 de abril a las 7 de la noche, este viernes, en la Universidad Estatal de Guayaquil. Así que ya saben, no se lo pueden perder. Bueno, ¿alguna sorpresa que nos tengas preparado ahí el día del concierto? A ver si me adelantas allí. Bueno, otra de las sorpresas es que vamos a estar entregando el Blackberry Tablet, que no sé si ya habrás concursado. Ya voy a entrar, imagínate. Tienes que ingresar a www.kaitlinrangel.com, contestar 10 preguntitas que están facilitas, las envías a sorteo.kaitlinrangel.com y listo. Entras a concursar y ese día vamos a entregar el Blackberry Tablet y por ahí otras cositas que ya no se puede decir. Bueno, son sorpresas que más adelante y las veremos el día de ayer porque obviamente vamos a estar ahí. Ay, pero por supuesto, y los voy a estar buscando. ¿Ya los vas a estar viendo? ¿Aquí están? ¿No se te pasó el dato? Yo los voy a estar buscando, es decir, ¿a qué hora llega? No, pero sí, ya saben, la invitación está hecha, las ganas están, el show está, solamente falta que tú, Milagro, me acompañes ese día. Bueno, y hablando un poquito de tus sueños, ¿cuál es el sueño más grande de Cadre Rank? Mi sueño, ¿sabes qué? Ir al exterior y representar al Ecuador, ese es mi sueño, estamos, mira, no sabes la cantidad de proyectos que hay, ya nos están buscando del exterior y creo que eso es una buena señal que ya nos estén buscando incluso del exterior sin ni siquiera tener mi disco completo porque recién voy a sacar el disco. Entonces, puede ser que se dé muy pronto esto de ir al exterior y representar a mi lindo Ecuador por allá. Porque así tenemos futuro, eso es claro. Pero, por supuesto, claro que sí. Bueno, mi cadena de antemano agradecida por la entrevista, como siempre, ya sabes, la patita de la buena suerte siempre te la vamos a dar. Y a ver si nos mandas un saludito para Te Paso el Dato. Claro que sí, un besito enorme para toda mi gente de Te Paso el Dato. Nos vemos el viernes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.